Orielín DJ El Fucking Central By Gold Music Yo creo que estoy preparado para frentear y decirle No vas Y Rey, no vas Oye, lindo, no vas No vas Hermano tiene otro bolsillo señor El Fucking Central By Gold Music Orielín DJ ¡Samba Cacé Calavao! ¡Samba Cacé Calavao! ¡Samba! 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 Bueno, ya llegué Oye Ya llegué Con el mío estoy dispuesto a causar un estallido Un motivo negativo es cautivo al positivo No se puede amar a mí, ya amar es definitivo 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 El Fucking Central By Gold Music Orielín DJ Asim Bunamatan Asim Bunamatan Asim Bunamatan Asim Bunamatan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vendir... 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 She say she like the boy She no go fit to leave the boy She say she fined the boy Say I'm the man Say I'm the man Dedicated to Introducing Vanessa Bling As cause a slim Hey the girl dem wet Tell dem man say Me na go git we never Never give way Me say that we'll be down Dedicated to Demand me love Be a be me no one No other man One man One man One man One man One man One man With a big long john Every day Every night Me do you good Me do you try Me protect my man And protect myself No boy can laugh Offa my boyfriend Dem things Dem me give her the pussy easy Me laugh Offa dem Yeah 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 Ya no le mande ma fujol en body body Everything you threw me never told nobody body You say your man can control your body So make a rock your body 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 Gyanza siempre ruedo call me nine Por el money como Lonify Insulina que le inyecto a la 45 Como tu pa' we limit a life Yeah, no perdes more time Estos cables como Gucci Mane Si no sabes de mi, pregunta por mi name Como tu pa' we limit a life A noche soñaba frío Besaba en to' lo muerto y yo estoy comprometido Un pacto con la calle pero nunca me he salido Mis chacales valen boca, proveedor sobresalido Puede llevarte una chaqueta y Gucci Pamba Lo mío una Selena que me baila Piri Pamba Los diamantes los juego como Buffon Dímela como Big Mac El Fucking Central by Gold Music Deliciente pedazo hacia la boba Contigo vivo la chota y luego boda Y que todo el mundo se joda Si yo llego a seaway Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegue a las 6 Estar contigo es muy guay Eso es lo que me asusta Pero anyway Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegue a las 6 Estar contigo es muy guay, guay No le tengo miedo al éxito Sin duda es excitante Dante mano si tu duablo y tu un infierno de tanto Ya entendí por qué mejor pocos amigos Y por qué el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo Son los que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área Por eso es que yo cargo la reglamentaria Por si a veces varía la vida contraria Por si mañana la muerte amanece con rabia Aquí somos puros soldados y morimos en la raya Y al que hay que darle ya ya le damos ya ya Cuando alguien te la firma la mente no falla Y la mente más peligrosa que una metralla Ey, Bip Block Origi nunca se encasquilla Porque el yello está en pastillas Ruego wax Trifón de fucking extrovertida Mafia filipina Block class killa Cristales que también es que la nena no le hits like Dentro lo fumo mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami dime que me hiciste Dime que me hiciste Bobby Jugando vivo yo ando Bobby Sé que están maquinando con gomi Pero todos los kinky van a mí Si me siento enfermo en la calle es mi medicina Vi un verdugo afilando una guillotina Me dijo otra mas corre huye y ruega por tu vida El que esto anda de loco El que esto anda de loco Nene, yo que tú ni me equivoco El que esto anda de loco Puro higüe, puto y corazones rotos No, ni un friend Son pocos, pero son los que son Como el en Yulo, ella en Comptown Se hablé de carteles y ya me puse el dior La luna se presta pa' una activación Papelita, patita, la rosa y cristales El combo andativo Con los metales Nene, ellos tan lentos, todavía no captan Que aquí hay puro King Kong Que bailamos por plata El VIP lleno de chata Con una UCI la llaman Romero Y no cantaba chata Y cada vez que coronamos Se nota porque llegamos pa'l barrio Y siempre nos explotamos Cero cuic, cuic, cuic Cuando negociamos Acá se habla del kilo por delante del gramo Y las bucanas son master Ya recuerde tu cara Dime si tú no te acuerdas Ven y ponme ese culo pa' que te lo toque Tengo cuch pa' que está loque Guárdame la glonda que el de 30 se explote Me gusta grabarla pa' que no haya desboque Si eres malo o nada, dile que ronque Tengo una vereta y los chatanos usándose A tu mujer te la puse en varias poses Le di tosie pa' que la loca goce Checan las vangas Porque acabamos de coronar La gorda y la flaca A toda valentino me quiero llevar El Genesee y cranberry EFOS 1 y la camisa Burberry Todas son putas, pregúntale a Mary Soy su maldito vicio como Nery La abuela dijo que no jugará Los corazones no tienen cara Yo no puedo con hipócritas Uno, dos, tic-tac y incógnita Métele que después le preguntamos Mami, ponte tus dos piezas que nos vamos A veces caímos pero lo logramos Y queda un frío si llegamos, llegamos Estamos en el lobby, par de taches y 10 gramos Y si hay show en el sistema la botamos Dice que marca duro como serio ramo Tú no me llamas, yo te llamo, te llamo Es que el área está prendido Deja la presión, si a tu amiga se lo ha metido Pura diversión, y no estamos buscando líos Los chicos malos con su proveedor sobresalía, salía ¿Y qué te parece si te invito? Pa' que te aloques en mi circuito Y con el gremio yoga bonito Apenas me descansas, le rompo Desde la primera vez que agarró tu cel y mi mensaje vio Desde que te perdonó, nos dieron más ganas de volver a vernos Pero según él, yeah Todo acabó Ya me imagino ¿Y quién le explica cómo recupera a su mujer? ¿Y en dónde esconde? Tanta maldad ¿Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced? De un fucking gaster ¿Y quién le explica cómo fue que las cosas salieron? Como tres más frutas más la voz te alza Antipática, egocéntrica, descansa que... No somos más que la texifricción No somos más que un polvo por venganza Aunque el tiempo tenga la razón Y a una demonia le di mi confianza Entre muchos, soy yo, soy yo Con el mismo maniático Y ese soy yo, soy yo Al que vuelves y amas No somos más que la texifricción No somos más que un polvo por venganza Aunque el tiempo tenga la razón Y a una demonia le di mi confianza Entre muchos, soy yo, soy yo Con el mismo maniático Y ese soy yo, soy yo Demi de pa' y un prip Cero snapchap, cero instagram bullshit Poco platusi en el piso No hagan que pague el swish Yo no Demi de pa' y un prip Cero snapchap, cero instagram bullshit Poco platusi en el piso No hagan que pague el swish Yo no sé, yo me compré un magazine Prende la TV El fucking central By Gold Music Kiki for HB S&F DJ Vete a Damasco Yo te complasco Son gratis la encana Y somos bien panas De nuevo shotting Bull Shopping Pa-la-ping Mi olfato y el olor Del primer polvo Busqué mi nombre en Google ¿Quién se enamora? Coleando Fagoterino, la niña es pro Cuando se monta Es que yo mato por otro par Ah Oh yeah, eh Hueco Oh yeah, eh J-Lo Oh yeah, eh Bull Shopping Girls in a my crib Zero snapchat Zero instagram Poe Sing Fuck up the vibe My big style Falling like London Bridge I don't care if I show you in a magazine Or if you on TV That one done Or the lean DJ In the shower Oh baby I need a freak Lick it like ice cream As if you mean to be disgusting It's not enough Jump my pan out One side a latte No stopping up Bull Shopping up Fuck that Fuck that Shhh Me ho faqo Lurado Break bars gon' flow Me ho ten de muja Come on I do a champagne I'm a boo Fuck this girl from the ghetto Que a girls from hometown As the lights, crazy boy Uy, ya que Tamo Uy, ya que Chelo Uy, ya que Uy, ya que Watch out Gosh, gosh I'm on a Batman El puto Westco Italian, Somali Tuve que fue como a Pialocco En mano, move, flipa Tual, stop, uu Cinta, new, ba Manquila, viva de impresión Así que pop y recopila Los youth, el move Del West, tu frica Media, tacha, mastica Tiempo de antes, danza, se pronostica Tuve que fue como a Pialo Uy, ya que G-Fight 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 Tuve que fue como a Pialo Quiero meterte en mi habitación Quítate los yornos, quítate el pantalón Quítate pero simpatic Encima el cabetero Te tengo tu condor Déjamelo lleno de leche Y no hagamos muchas bullas Que mi hermano no se obedece Que tengo un delincuente en mi cama Ya me rompo el culo en cuatro Después que me lo mama Vámonos corriendo pa'l baño Méteme pa' la bañera Que ya me sacaste el caño Sácame moja pa' la calera Vóme bella caputón Y grábame perreando en cuera Métemelo hasta dentro del closet Dame lengua, dame dedo Rómpemelo en todas las poses Muérdeme, jalame, chupame, trállame Súbeme la nota singándome, arrebátame Un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Vámonos nunca hablarnos de amor Vámonos alejarnos mejor Me llamo cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruto de verte ropa interior Así que tú te vengas tantas veces en un gol Quiero decir yo le doy mi loli Si me vuelve loco se chupa Si me voy a llevar y suena Pa' tu nubes una pistola que se tapa Iptopi en central By Cold Music Ser mo' boso y abajo de la escena A tu nubes una pistola que se 240 Tó, 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 tó Tó, 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 tó Tó, tó tó, 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 tó Tv��ans, tó, tó a tó Tv��ans I, Tt, tó, 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 tó tó Yo le des So cool, cool ice, fría vertical Sieppancuría na ma' por la he a Bayama Ella, me va a timbrar, por ley, me va a caer Y el imbécil de tu, Eddie, que me quiere, maquina, sos vieja Vi que estoy con una que con otra Y eso es lo que aún le te choca Mami, que da tequila, trantamos, claro, lentísimo, no se equivoca Pero no soy cualquiera, soy el que por ti se brota ya Yo ya ni sé si esto es globs o es carnal Entra de razón, si soy yo el que te baja ese panty Si el guay amenaza, le salgo con la tambor Me vale shush lo que diga tu mamá Si tú lo mamás solita, baby, downtown Cuando culiamos Cuando la mamá Chao, baby Yo ya ni sé si esto es globs o es carnal Entra de razón, si soy yo el que te baja ese panty Tú no eres clásico a los Samuel E.K.O Una llamada mía y se te pone el panty hueco Baby, pa' qué vamos a darle un stop Si tú estás rica y yo cachondo, pues comámonos todos Ey, por ley Todas las veces que peleamos, sabes cómo terminamos Postura, flow, Christian Grey Ponte pa' lo mío, que hoy no va a ser one way más Chao Noche de gala Mientras el marido de ella está tirando bala Marcamela punta allí, derrito ahí en la sala Ese problema también la fue volviendo mala Ey, pero tengo que volver a culiarla Mujer llamándola otra vez pa' amenazarla Pero tengo que volver a culiarla Sé que eso es lo más rico Abre la pierna que hoy no es por ti Me dice so much shot, tú culo de rico Y aquí nadie se puede sentir Fucking somebody Mira como grita, ya la tengo lista Dedita y lenguita Le está doliendo y la diablita no se quita Mami Ella no se quita Mira el capelaita Me llamo cuando eso te pita Dile que no me esté viendo con carita Que le mostré satélite puede que ser de pita Dale, dale, si tu novia a mí me vale Mientras que yo te doy bala Que me traiga su chacalé No me compare con tu novio Que tu maleante esforzado me tiene odio Si los poli me ven Yo choco duro por mi mami Dile que eres mía, cántasela a daddy Que no te quieren ver rodando con el baby Que me echa mal de ojos por fumar mi crispy Dile que no me juguen, que yo no soy así Al bobo de tu novio le puse la hating Porque él no me quiere ver mucho en tu chantín Le dije que me gusta y que mata por ti Y si se hace loco le vacío la gris Good night, my lady Tú sabes que yo estoy por ti, baby Después de otro feeling quedo crazy Si prendemos en el cuarto queda burn king Te aclara que yo soy tu fucking Chacal, si no es en la cintura me lo engancho en la terry Conmigo es perco playa, sexo, alcohol y geni Y mami yo soy tuyo Si tienes tu guay, tú no me dices las cosas que tú haces con él Si tienes tu guay, tú no me dices las cosas que tú haces con él Si te está quemando pa' que tú vas a serle fiel Mami dime qué vamos a hacer Si tienes tu guay, si él me está buscando yo no me voy a esconder Tengo una cuarenta full que está pa' responder No sé qué onda, tú no eres Karol, yo no soy Anuel Si tienes tu guay, dile al tiempo que no se contradiga Nos comemos escondidas, esto es mía Mami, el seso se hace suicida Te pone cuatro y te lo meto de por vida Por si me mientes estoy blindado hasta los dientes Por si me mientes estoy blindado hasta los dientes Por si me mientes en mi coeficiente Un 4-7 cuenta cuántas ya se han ido Y si tú eres la siguiente ¿Y por qué te diste cuenta que un vlog no es suficiente? Con demonios el amor es cosa de sobrevivientes Con las drogas sigo siendo el mismo adolescente Que nunca hayamos acopido El vino de repente Y la clopeta se la descarga en la frente Llámame Que yo sigo puteado a una cuadra de tu casa Con mi iglesia y sin poder dormir Un déficit atencional No volviste tantas cosas que nunca admití Llámame Que yo sigo puteado a una cuadra de tu casa Con mi iglesia y sin poder dormir Un déficit atencional No te la dan después los mamás El precio de la fama De nuevo Mr. Easy Que tú quieres que yo haga más Baby mama, what the fuck Ya deja el drama Del corto me traje Y a yo me sé toda la trama Ya me sé las mami Entonces que tanto me conoces De tanta quieta yo estoy escuchando voces Los demonios que nos miran desde el closet De nuevo me susurran Ponla en otra pose Los demonios me susurran Ponla en otra pose Sabo el DJ A mí me gusta cuando tú me haces blow Yo te pones que guarda lo caliente slow Dile a tu noviecito que no me arme un show Venga modelame tu hilito blanco Que venga como quieras Que yo te tengo en mi cama en cuero Los bombas son duros como lo deseas Mientras que tu novio está hablando y se queda Pepe, no te pones Pepe, no te pones Pepe, no te pones Pepe, no te pones Come, give me that Cha-pa-pa-pa-ma-pa-pi-da El fucking Centra Bygol Music Pepe, no te pones Pepe, no te pones Come, give me that Cha-pa-pa-pa-ma-pa-ti-dike Animal Dance make it feel like Hannibal I gon' lock you down like a criminal One touch feelin' like one million People just they watch you like a cinema I ain't banditin' like any band Make sure you do know who we are sluggy We Test the double and trust the Test the double and trust the Mami se sexo por depecho Pa' que chuchu jugamo jamón Dime si es sexo por depecho Que si sales de tu pecho Estoy pa' meterlo dere Estoy a tres cuerdas de tu chantin' Con un feeling yo en tu si baja pa'n ti Enséñame el tattoo de Andy Esos rositas que tú tienes Sabacandita pa'n pasé, mami Are you fuck me, baby? Yeah, yeah, yeah Chucha, mami, eso está yummy Se los chetas te dicen que ahora se puse pa' mi Ese culo XL no cabe en el blue jean Tú chami, I like it Tu pum pum de mi chantin' Si tú eres un mío, she like it Down Downs, it's VIP El que te tenga, te tiene que comparte Fuck me, sony cocky, fuck me Con la 40 click click A tres metros del cielo, un filiño, un street dish Muda Hello Kitty, blow your geeky Fumma como jeepi A ti lo que te gustan son condones, no son rosas A ti lo que te gustan son condones, no son rosas Es que frío, caliente, Dios vomita de su boca Ay, mi folita adictiva, tú estás blanquita como coca Es que la suerte loca, mami, cualquiera la toca Es que yo te quise Tú me fallaste, por eso lo hice Tú te lo comiste, pues viene y que me lo dices Loca Yo no estoy sanando cicatrices Se toca la noche, porque rico se lo hice Dile a tu novio que se actualice Ay, tú me estás fallando, por eso yo te lo hice No estamos sanando cicatrices Y tú me estás llamando, porque rico te lo hagas Tú estás sweet, mami, puro flash, mami Tú estás, tú estás rica, quiero estar, mami Tú encima de mí, ay, tú te vas a venir Tú me bailas pegadito, lo quieres sentir Es una diable, lo que pasa en esta cama no se habla Tú eres chorrera, no, yo no te habla Ella me llama en coche, que quiere te hablar La guerra con el novio ni me mira y ni me habla Ya te he dicho que nada en la vida es más raja Tú eres una perra, mami, todas perras ladras Que tú vas a hacer el día en que yo me vaya Tocándote allá abajo, mami, como guitarra Antes de hacer las cosas, mami, uno la habla En tu culo me cuestionan y difameme Tan cabrón de me encontrar yo encarnao Y se fue a follar con otro Claro, me importaba y en lo poco de mi calma Desemboco letras y erotismo de alguien que llamaste Estuve ahí Entre barrotes y dudas Donde el más malo con la mente pide ayuda Cuando salen cuervas, cuando salen judas Y encima no reclames que la polipoca es ruda Maldita Eva en el Ezen Dicen muchos de tu test cuando te ven Halloween y el Leven, falso 9, ¿esto es con quién? No me hablo de sus incestos Tu novio el cap y ahora me llamo pa' esto Le dije que si vuelves a mi freno yo te presto Pa' que vuelvan y te follen y... Aunque digan que soy bandolero como Don y Tego Que porque me entrego y entro en desapego Yo soy el movimiento, mejor llámame el sodio Un trastorno bipolar, ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los que arrancan más caras con los accesorios Los que arrancan más caras, los que reen un catamaran Putas y olor a bajara, yo tengo la tartara Atento cumpo fuck Yo soy Yamoran, atento cumpo fuck Yo soy Yamoran, explicit, listen, de nuevo mi tenisi AB, AB, Rolex, brillando mientras el rolo You only, life, once, yolo Los niños, me ponen mientras me trastornos solos Entre la música y el barrio, entre voces se abastecen Jóvenes mamando gallos, millonarios que amudecen JM de la verga, aquí las pacas crecen Aquí los capos dan la verde, plebes que estremecen Hasta el último creyente, las tres letras en tu building Ante to cumpo fuck, blunt, bloody no es un guilty Street, coast, guilty, no guilty Cuando te llevas del cielo, cesas, cuéntale Aunque tengas novio a novio, cuéntale Dile que no lo quieres, tanto, miéntale Vive la vida loca, dices, what's that, say Cuéntale, dile que no lo quieres, tanto, miéntale Sigo siendo yo el drama de aquel soquete Si como yo te metes, no te metes Sucurada, mojadita, tú solita y en el bar No me decías nada, a ti te gustaba Cuando me decías que paré Todo con fotos, diciendo papito, eso es tuyo Cuando sesioné con un déjà vu donde yo la puyo Dice que yo para firma, calabrando un vatico de lo suyo Tantas ganas como la, si pisó tu puerto, te lo destruyo Dile que conozco tus besos, es que tú eres mía Le respiro el secreto, y que te agrado pa' que todo Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa tética Con ese pelo, esa mambita, tita Aigan lo que riga, una blancona que tona Su pintona, la to' lindona, peli negrona To' plasticona, una cosa que impresiona Un hombre parao pa' vivir like you Aigan lo que riga, ma' altura, ma' buena, ma' level Una cosa que impresiona Es que tienes un problema que tú me combinas Tú eres mi droga, baby, tú eres mi cafeína Tienes un problema, se suel que te me encochina Todo lo que comienza de una vez, tú lo terminas Mi problema fue a meterme esa noche en esa cantina Tú representas el ghetto, mami, eres adrenalina Te vi, le di a mole, papi, voy pa' la cabina Casi me invito como macular, tú me cocinas No eres pa' cualquiera, si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami, yo te hiciera lo que quieras Es que tú no eres pa' cualquiera O si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami, yo te hago lo que quieras Así con otra, pero te quiero comer Atrévete que te va a estar con él La voy a invitar y te va con la excusa De que no me gustan los públicos La Villas Buenas noches, ¿cómo estás? Me presento, soy yo ya Sé que debes conocer Estás lo que Estaba en el parking que te marqué No puedo dejar pasar Tú sabes cuál yo la voy El fucking central By Gold Music No voy a invitar, te va con la excusa Orielín DJ Buenas noches, ¿cómo estás? Me presento, soy yo ya Sé que debes conocerme, pero nunca estás de más No es por mí que estoy acá Es por lo buena que estás Me dijo, cuéntame cosas Yo sin saber qué contar Desde mi pH Con un blon, tremenda vista La nena en la cama Apura que la desvista Deja que mis dedos Rejordan por los caminos de su cuerpo Me intereso en su punto y no en la vista Y ser tu astronauta Tú el espacio Te navego Pa'l tiempo no existe pausa Nena Y en la cama la ponemos Con los ojos y no shine a down Ese curio me tiene loco Terminamos en la sala Luego volvemos y lo hacemos Lo hacemos Si respuestas por las miles de preguntas Mi cerebro formulando Orielín DJ El fucking central By Gold Music